Muy buenas noches, Jill, qué gusto saludarte y gracias a ustedes por sintonizarnos, este es su espacio y vamos con todo el detalle del pronóstico del clima, se ha ido muy rápido la semana, ya pues miércoles y lo que no se va nada más, son las precipitaciones, vamos a ver el viaje ahora desde Chapultepec directamente con la imagen de satélite, porque bueno, tenemos la onda tropical número 8 ya de esta temporada sobre el sureste, esta se encuentra bastante activa y favorecerá amplia zona de inestabilidad, este sistema se pudiera convertir en el próximo ciclón que sería ya el quinto de esta temporada, está unado también con una amplia zona de inestabilidad a lo largo del centro del territorio nacional, aporta bastante humedad hacia el país, generando lluvias, tormentas eléctricas que las que son fuertes, a muy fuertes se concentran en gran parte del sur sureste, parte litoral del Golfo de México, Veracruz, Tabasco, por allá en Yucatán también, nubosidad baja, tenemos por allá algunas tormentas eléctricas que se pueden estar registradas, registrando como quieran ratitos al aparecerá el sol, así es que hay que disfrutarlo muchísimo, mientras que las moderadas o ligeras son en gran parte de la región noreste, centro, noroeste, en Campeche también se espera lluvia al día de mañana, mientras que los vientos fuertes a lo largo de la Sierra Madre, a lo largo del litoral del Golfo de México, estos vientos puedan ser de 40 o 50, las rachas de viento como les platico, mientras que las temperaturas mayores a 40 grados centígrados se concentran en Coahuila, Sonora, Baja California y Baja California Sur por allá también, estas temperaturas mayores a 40 grados centígrados aquí en la ciudad de México, nubosidad baja, no se descarta la posibilidad de chubascos de forma aislada como el día de ayer, así es que a tener todavía la mano por ahí el paraguas, además viene este próximo tal vez ciclón tropical, que hay que mantenernos bien informados con muchísimo gusto, aquí en una hora por cualquier cambio que pueda surgir, mientras que el día de mañana alcanzando la máxima de 23 grados centígrados, igual el viernes, sábado hasta los 21, desciende ligeramente el termómetro y las mínimas entre los 12 y 13 grados centígrados, pero más detalles de algunos otros puntos del país en menos de media hora, por lo pronto síganos aquí en una hora.